Ya estamos en el avión, a punto de despegar, comienza mi aventura para correr mi primera maratón. Estoy muy emocionada, estoy entrenando muy duro para ello y solo quiero aterrizar, coger mi dorsal y que empiece todo esto. Así que veniros conmigo. Si hace 5 años alguien me hubiese dicho que hoy cogería un avión camino a Chicago para correr una maratón, no lo hubiese creído. Pero a veces crecen en nosotros nuevos sueños, retos imposibles que van cogiendo forma en la cabeza y que luchas con sudor y garras para conseguirlos. Bueno, y también pasión. Diría que es el ingrediente clave que incluyo absolutamente en todo lo que hago en la vida. Bueno Paula, si alguien está en forma para correr una maratón, esa eres tú. Así que ánimo, mucha fuerza de Coco y mucha suerte en Chicago. Ya me contarás a la vuelta qué tal. Aterrizamos en Chicago el miércoles 3 de octubre, exactamente 4 días antes de correr la que sería mi primera maratón de la historia. Creo que es casi imposible describir con palabras el revuelo de mariposas que sentía en el estómago. Me recomendaron no moverme mucho los días previos a la carrera, pero yo soy puro nervio y sería ir en contra de mi manera de ser. Días antes de la carrera solo hay que hacer 5 kilómetros y un poquito de abdomen. Y me han aconsejado las 3 Ds, que es principio de la carrera, cabeza para no ir muy rápido, que me tengo que controlar, corazón en la segunda parte y en la final, cojones. Lo mejor fue sin duda la llegada sorpresa de Chino. Chino es mi marido, para quien no lo sepa. Así le llamo desde que nos conocimos y no hay momento importante de mi vida en el que él no haya estado a mi lado. ¡Mirad que habilidad me apoya a Chicago! Hola Paula, sé que te estás preparando para el maratón de Chicago. Todos los que te conocemos y te seguimos en las redes sabemos que eres una campeona, que entrenas duro, que te cuidas y que lo haces todo con una súper sonrisa. Así que por favor, mientras corres la maratón, corre sonriendo, como tú sabes, dalo todo, fotografíalo todo con la mente y vuelve fuerte para contarnos lo todo, que estamos deseando saberlo. ¡Mua! Y mira que te manda también besos. ¡Dale! ¡Vamos que os puedes con esas piernitas! ¡Mua, mua, mua! ¡Hermosa! ¡Chao cariño! ¡Chao cariño! Chicago es un escenario 100% americano, como en las pelis, mola un montón. La primera parada fue la Torre Willys y el Sky Deck de Chicago. Desde él se ve toda la ciudad. Es el piso 103 de la antigua Torre Sears, con cubículos de vidrio con vistas panorámicas hacia los cuatro estados. Una pasada. Eso sí, te dan solo 60 segundos para hacer tu foto. Ya puedes pensar bien la pose. Hola Paula, te mando todo mi apoyo desde Madrid. Estoy segurísima de que lo vas a hacer fenomenal, no me cabe ninguna duda. Te admiro mucho, tienes una constancia y un rigor con el deporte, que son de verdad admirables. Y nada, que estoy segurísima de que va a ser la primera de muchas carreras. Un besazo enorme. Paseamos por Millennium Park. Es un parque de más de 10 hectáreas donde se reúnen varias obras de arte y arquitectura. El J. Pritzker Pavilion, la Fuente Crown, diseñada por el artista español Jim Plensa, y que también es conocida como la Fuente de las Caras, porque en sus ladrillos de vidrio se alternan más de mil imágenes de primeros planos de rostros de habitantes de Chicago. También visitamos la Cloud Gate. Moría de ganas por ver en persona esta escultura de Anish Kapoor. Representa una gigantesca gota de mercurio líquido donde se reflejan los rascacielos y las nubes del cielo de Chicago. También se la conoce como The Bean por su forma de judía. Uno de nuestros spots favoritos de la ciudad fue el Chicago Theater. Es el teatro más conocido de Chicago. Es como su Broadway. Y justo enfrente se graban en directo las noticias de la ABC. Estamos aquí como teniendo las noticias. ¡Muy fuerte! En directo. Y cómo no, dimos un paseo por Magnés y Fenmai. También disfrutamos de un brunch en Soho House y de los mejores bolsas ahí de la ciudad. ¡Suscríbete! Lo más duro de correr una maratón es la preparación. Solo hice unos kilómetros dos días antes de la carrera para soltar piernas. Por lo demás, descansé para estar al 100% el gran día. Hemos venido a por el dorsal. Empieza ya que sí, que sí, la cuenta atrás. El día que fui a recoger el dorsal, veía más cerca mi sueño. Ver a todos mis compañeros de batalla, emocionados, desconocidos, que se convertían en conocidos de alguna manera, me llenó aún más de ganas. Ya tengo mi numerito, ahora solo me queda coger la camiseta. Bueno, y la carrera. Ya tenía mi camiseta, mi dorsal y mi citación. Domingo, 7 de octubre a las 7 y media de la mañana. En Gran Par, Corral C o La Roja. The final countdown. La primera maratón siempre tiene que dar respeto, porque 42 kilómetros son palabras mayores. Buenos días, Paula. Hoy por fin ha llegado el día y solo te puedo aconsejar que habrá momentos malos, pero tira para adelante. Piensa en toda la gente que te ha apoyado. Piensa en esos entrenamientos que has hecho para llegar y estar en Chicago hoy. Siéntelo, vívelo, escucha los aplausos y a gozar. ¡Vamos, Paula! Preparé mi look deportivo igual que cuando preparaba el uniforme del cole cada noche. Top calcetines, camiseta, dorsal, cinta de pelo, riñonera y, por supuesto, zapatillas. Las Nike Air Zoom Pegasus 35, en rosa, mi color de la suerte. Bueno, ha llegado el gran día. Llevo despierta desde las 3 y media de la mañana. Me iba a despertar a las 4, pero no podía más. Y me he levantado tan pronto porque había que desayunar y dejar el cuerpo que hiciera bien la digestión. Estoy estética, chicos. He desayunado una tostada de pan decente en integral con aguacate, un huevo duro y queso fresco. Aquí llevo mi dorsalia preparado con los dos geles que me voy a tomar a lo largo de la carrera. Y en 15 minutos salimos a la Plaza del Huevito, como lo llamo yo, a Grand Park, para empezar mi primera maratón. Ya era casi media mañana y empecé a recibir mensajes y más mensajes de apoyo de seguidores, familiares, amigos... Querida Paula, solo quiero desearte lo mejor para tu primer maratón. Ahora solo te quedan 42 kilómetros con 195 metros para disfrutar de la aventura y ya sabes que estaremos contigo dando ánimos para ese maratón. Hola Paula, te mando un saludo enorme y muchísimos ánimos. Para mí eres toda una campeona, independientemente de lo que suceda en Chicago. Que sepas que eres un orgullo para toda España y un orgullo para la sociedad, que hayan personas como tú, jóvenes y con tanto compromiso. Te mando un beso enorme. Hola Paula, estamos aquí celebrando tu futuro triunfo en Chicago. Y 42 kilómetros, Paula, por ellos. Me ha encantado compartir esta preparación a la maratón contigo, que para mí eres una persona súper especial, que eres una hermana para mí ya. Y que te quiero muchísimo y muchísima fuerza. ¡Cordi! Eres una crack. Tía, qué emoción, estoy tan contenta por ti. Vuelve ya, que te quiere y que te mande un beso súper fuerte. Hola Paulinitos, te mando muchos ánimos para que disfrutes la carrera. Eres un ejemplo a seguir. Lo has dado todo durante estos meses, entrenando muy fuerte y muy duro. Y nada, te admiro y que disfrutes mucho la carrera. ¡Un besazo! Hola Pau, Tocalla. Casi no necesitas consejos. Pero bueno, te voy a dar desde mi opinión uno físico y uno emocional. En el físico, divíete la mentalmente en tres partes. Una primera muy suave, que sea de gratis. Una segunda un poquito más de coger ritmo y coger seguridad. Y una tercera donde dejarte llevar y disfrutar. Cuando sientas un pequeño vacío, cuando sientas que te faltan las fuerzas, sonríes. No te puedes imaginar los puntos que da eso. ¡Disfruta! En media hora es algo, chavales. En media hora empieza esta locura. ¡Guau! Llovió como nunca. Hizo frío. Tronó. Pero nada de esto importó. No me faltó la sonrisa en ningún kilómetro. Era feliz. Cuando estaba a 800 metros de meta, escuché los ánimos de Manu y de Chino. Llevaba las zapatillas encharcadas, las piernas cargadísimas y la espalda dolorida de la lluvia y del frío. Rompía a llorar. Lágrimas de emoción, de satisfacción. Lo estaba consiguiendo yo sola. Conseguí mi objetivo, mi primera maratón en menos de 4 horas. 3 horas, 53 minutos y 8 segundos. Gracias Chicago por tanto. Gracias a todos los que habéis vivido este sueño conmigo. A los que seguisteis mi carrera en tiempo real desde distintas partes del mundo. Recordad siempre esto. Solo parece una locura hasta que lo consigues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!